Se está metiendo en su casa, güey, no mames. Se está metiendo donde no es, güey. Cobran, güey, cobran, güey. A los dos, a los dos, a los dos, cáigale. Ya se va. Cobran, güey, cobran, cáigale. Agárrala. Allá va, allá va, abajo. ¿Quién es esta mujer? ¡Eh, piratona! Que la agarren los placas de ayer. Ya los llegue. Pues ahí se los preciéz como los rodean. ¡Chucha! ¡No, no, 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 no. ¡Vamos con el conejo! ¡Agárrenlo y súbalo a gastrato! Con modo, vámonos. No, 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 no. ¡No, no, 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 dominaron la multitud, entonces ya se animaron a bajar. ¿Esto les ha pasado antes? Constantemente, constantemente. Esto es del diario. Están cuidando, pero nomás cuidan arriba, pues el problema es que no bajan. ¿Y todavía hay pertenencias, hay cosas de valor a debajo? Hay muchas cosas que no puede subir. Prácticamente ahí las deja. La gente llega y piensa que es cochinero, pero realmente los dueños son cosas que ocupan también, pero no pueden subirlas. ¿Qué quisieran que hiciera la policía? Lo que hiciera más constante, más aquí. Poner aquí, tener visión allá abajo. Porque abajo es donde está pasando todo. Arriba estamos bien, gracias a Dios, allá nos cuidamos. Nosotros estamos bien caminando y todo. Pero aquí, y no esta gente que vive aquí todavía, tienen que bajar por aquí en la noche sin luz ni nada. ¿Y qué es lo que estaba haciendo allá abajo? Es que mi amiga no tiene ropa y quería un cambio de pistola. Pero esa ropa de la gente que vive aquí le está afectado, ¿no? ¿No le dijo usted eso? Juan, es que yo no sabía que era tanto problema. Cuidado. Oye, pero ¿por qué no estás vaciando? ¿Por qué? ¿Por qué andas en un lugar que no lo vives aquí? Segunda. A mí te enamorada, porque te sabes que tienes que andar haciendo la cara. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.